Tony Cruz, el próximo domingo el Villa se enfrenta en el Guineguada al Lanzarote, un equipo conocido y un equipo que puede plantar problemas aquí en el Guineguada. Bueno, nos enfrentamos a un equipo canario que nos conoce, nosotros también a ellos, es un equipo con muy buenos números fuera de casa, de los mejores como visitante, tiene la impronta de sus entrenadores, es un equipo muy agresivo, un equipo con capacidad para desequilibrar de medio campo hacia arriba, y seguramente, como todos los derbys, van a ser partidos largos, muy igualados, donde cualquier detalle puede decidir, y bueno, somos conscientes que vamos a tener que trabajar mucho el partido, porque ellos son uno de esos equipos que uno quizás prefiere enfrentarse más en su campo que tenerlo en el rol de visitante. ¡Gracias!